Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Y me encuentro con María Viridiana Calvillo, con quien vamos a platicar acerca de los bolos. Esta tradición tan hermosa y tan deliciosa que hay en Navidad. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, platícanos, ¿sí viene mucho la gente para solicitarte bolos? Sí, sí vienen. ¿Como cuántas personas hasta el momento se han acercado a ti para solicitar? Pues entre 10, más o menos, ahí vienen en el día. Porque, ¿sabes? Esto es muy típico de las posadas, ¿no? Hay posadas, hay fiesta, entonces al final nos da nuestro bolo con dulces. ¿Qué dulces son los típicos que acostumbras a ponerle en esto de los bolos? Lo que es el envuelto, pues el cacahuate, la colación, el carita de sol, todo lo que es la piñita, lo tradicional de lo del dulce navideño. Pues a disfrutar de estos deliciosos dulces navideños. Y platícanos, ¿cuál es el dulce más vendido para esto de los bolos? Lo que es el cacahuate, el dulce navideño, el solecito, la piñita, el barrilito, la paleta y ya lo que es el dulce envuelto. Muy bien. ¿Tú qué te imaginarías que significa esto de los bolos? Pues es para, pues, alegrar a los niños, ¿no? Y que sigan la tradición de una posada y, pues, para que sigan animándose a seguir en, sí, seguir las posaditas, la tradición de la Navidad. Tradición, alegría, gusto, placer, eso y mucho más es esto de los bolos. Te agradecemos mucho y, pues, invitamos a toda la gente a continuar celebrando lo que es diciembre, pero con nuestras tradiciones, con lo que es típico aquí en México y, desde luego, aquí en Aguascalientes. Así que, a disfrutar su bolo sin culpa alguna. Al cabo, estos no engordan, ¿verdad? No, los que engordamos somos nosotros. En duda, sin culpa, a comer dulcecitos. Para nuestro día, Brenda Prado.